Llevo el boli, la mochila, las idias en los bolsillos, la capucha en la cabeza y la falta de cariño Tengo asumido que nunca seré ese día al niño, perfecto que todo el mundo quiere en un matrimonio Sigo buscando todavía algo que me haga llorar, buscando en los bolsillos, calderillas de ayer Eliminando sus recuerdos con alcohol al beber, fuiste quien curó mis heridas y luego me hizo más Pero sigo pensativo, impiendo la misión de rescatarme con un piloto y matar al corazón con los despojos de sus restos Hacerme una coraza y con lo que sofre de cinta escribir una canción Soy un tirador, acostado en la ventana de un mirador, acostándome en la cama tras derramar licorno Soy un condenado, soy el conde Lucanor, planteándole a Patronio el problema del señor No hay solución que no sea música rap, hacer de ella es la oración con la que puedas rezar En la que puedas plasmar sentimientos de amor, de odio, de mentira, de dolor y de calma Se me escapa el alma, átala a mi armadura, que perdure con conjuros, conjurados por las brujas Me dijeron que todo esto estaba en las escrituras, quedará sin recibir y te romperá en la nuca Me busco y no encuentro a mi otra mitad, se me perdió por el camino y no me pidió ayuda Pongo en duda lo que pienso arrancando mi muda, es el precio a pagar por todas mis deudas En la fragua estoy ardiendo y ya me la suda, ahora te ven por la calle y ya no te saludan Ahora me creen diferencia mirarte desnuda, pero cuando te miro te sigues poniendo nerviosa Quiero que quemes esas telas to'a mi brosa, que no sirve de nada hacerme tantas promesas He dejado un rastro en ti como una babosa, pero no te atreves a decirlo enfrente mía en la mesa Sé que me atraviesa y me lleva a Babilonia, es la única manera de perder la memoria Sé que la verdad te hace ser miedosa, pero es una lástima que no te reconozca Se me pone tiesa cuando escucho el boom up, es la misma sensación que tuvimos al follar Tú me hacías los coros cuando gritabas, al ritmo de la rima yo empezaba a yagular La misma sensación y a ti a ti a la cama, es la que tengo yo al ver un pentagrama Hago de cada letra un profundo drama, buscando terminar de una vez en el Valhalla Es irónico que las más putas sean las más majas, se quedan con tu alma y luego te destrozan Es como un robo a punta de navaja, te roban el cora y no se llevan la caja Por eso no me rebajo, adorarle a un colgajo porque te acaban arrancando todo como un llorbajo Un día me aconsejaron, no quieres nada de lo que dicen y desde entonces tengo claro que yo No encajo, que soy hijo del hardcore y no hijo de Dios Me guío por instinto en un oscuro camino, se acercarán personas a robarte la voz Y tendrás que ejercer con la rima de asesino Y al final caminaremos solos, sin nadie, solos Y al final caminaremos solos, sin nadie, solos ¡Suscríbete al canal!